O, Bernardo, ¿otra vez escapan dos puntos importantes del local? Sí, como decía recién, es un insabor porque, bueno, propusimos el partido, los podemos buscar, cada día está más agresivo el equipo, pero bueno, lamentablemente no vamos, como vos decís, con este 1-1. Lo importante es que se sigue esta senda de que no hay derrotas. Sí, el equipo sigue fuerte, el equipo sigue buscando el arco de enfrente, sigue luchando, que eso me deja muy tranquilo, y que, bueno, como dije recién, el equipo al que jugamos hoy, Centro de Córdoba, es un equipo muy respetable, que hoy habla en otro momento en la tabla, pero que, bueno, que el año pasado llegó hasta últimas instancias, ¿no? Lamentablemente se suma una nueva expulsión, pero en este caso, ¿tal vez fue necesaria la de Gabriel Ferro? Sí, una situación, son jugadas muy puntuales, ¿no? Donde esa jugada, de alguna manera, condicionó el partido, pero bueno, se paga caro, no hubiese gustado seguir manteniendo la misma línea defensiva, pero bueno, ahora ya para el partido que viene es un cambio obligatorio. La semana pasada nos dijiste, hay que tratar de no cerrar los partidos en el último minuto, hoy casi Molina lo vuelve a hacer. Sí, sí, eso es lo que hablo cuando hablo de entrega, de esfuerzo, eso me deja conforme de ese lugar, ¿no? A veces no somos muy claros en lo futbolístico, pero no negociamos el esfuerzo y la búsqueda permanente de ir a presionar y ir a buscar bien arriba. Hablaste recién de unas decisiones del árbitro que fueron determinantes con respecto al desarrollo del partido. ¿Vos crees que algunas que no cobraron el favor de Merlo, o que no funcionó quizás con tarjeta, lo pudieron haber perjudicado a Merlo? Sí, no me gusta hablar del arbitraje, pero coincidero que la expulsión se dejó llevar, la podía haber pensado, creo que una amarilla hubiese estado bien, si bien existe el empujón, ya había varios cierres, entonces creo que una amarilla hubiese estado bien. Después, bueno, después tienen días buenos y días malos, no me meto en el trabajo de ellos, pero creo que en esa jugada nos vimos desprotegidos. ¿Se sigue mirando la tabla de arriba igualmente? Sí, como hoy le decíamos con los muchachos, es otra final, entrenamos para estar ahí arriba, para trabajarlo ahí arriba, no se perdió, se sigue sumando, y la idea es seguir con este espíritu de lucha y con ambiciones claras de estar arriba de todo. Gracias. Gracias.